Hola, una nueva emisión de Aplaudan, aquí en Somos Tucumán, en Canal 7, para seguir cada historia, cada entrevista, y hoy una especial, aquí en el Hotel Hilton, a quien le agradecemos siempre la recepción que tenemos, y por ser un protagonista especial, que usted lo va a disfrutar, lo vamos a presentar de la siguiente manera, y nos metemos en el programa. ¿Qué tal? Canal 7, Somos Tucumán, como dijimos en la presentación, hoy con una figura, con una figura muy importante en San Martín, estamos con Darío Zana, a quien le agradecemos. ¿Cómo te vas? ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación, a conversar, a charlar, un poco de fútbol, un poco de voz. ¿Quién es Darío Zana? Contame. Un apasionado, siempre digo que, bueno, un apasionado por lo que hago, por el fútbol, y simple, un tipo de familia, y bueno, a las personas que quiero, les doy todo, ¿no? ¿Y esas personas que querés, es tu círculo familiar íntimo, o esa familia es más abarcativa en cuanto a la cantidad de personas que son? No, mi familia, mi familia, nosotros somos, yo, mis dos hermanos, y mi mamá, las familias de ellos, y mi familia, ¿no? Aparte, son ellos, y bueno, después tengo pocos amigos, 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 muy, muy, de muchos años atrás, y después, sí, bueno, muchos buenos compañeros de vida, que yo digo, ¿no? ¿Y cuál es el lugar de Darío Zana? O sea, todo lo que contás, ¿dónde es el lugar físico al que se lo puede situar, o en distintos lugares? No, el único lugar es una cancha de fútbol. No, digo, con el seno de la familia, digo, esta, lo de la familia. Sí, sí, ¿no? En la familia, y cuando nos juntamos todos, que por ahí puede ser en el campo, donde tiene, bueno, mi hermano, el campo que es en Corriente, en Bellavista Corriente, donde, bueno, ahí nacimos todos. O sea, que es Corriente, ese lugar, para vos. Sí, 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 bueno, mi señora también es de Corriente, de Correntina, así que, bueno, siempre en las vacaciones vamos para ahí, siempre cuando tengamos unos días nos vamos para allá. El punto de encuentro, entonces, familiar, ¿te gusta la mesa llena de lo familiar? Sí, sí, me encanta, me encanta, muy lindo. ¿Con tu hermano hablás de fútbol o no? Sí, mucho, mucho. Es lo que más hablamos. Ajá, el contacto, obviamente, hoy los teléfonos, la computadora, hasta el encuentro presencial, que seguramente se dará en algún momento cuando vos estás en Buenos Aires. Sí, sí, bueno, hablamos mucho por WhatsApp, todos los días prácticamente. Y bueno, yo cuando voy a Buenos Aires a jugar, bueno, cuando iba el año pasado, que fui muchas veces, iba a verme, bueno, quedamos ahí, entraba al vestuario, conversábamos ahí un poco, así que, bueno, mi viejo falleció cuando yo era muy chico y, bueno, y él es el más grande de los tres hermanos que somos, así que, bueno, él quedó como un poco a cargo, así que para mí es una figura importante, digamos. Y siendo futbolista, el Pepe San, José San, con los años, con la diferencia, con esa paternidad que asume como hermano, es obviamente tu referente de lo futbolístico, el que te ayudó a llegar y ese tipo de cosas. Sí, 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 fue, fue, siempre fue, como dije, una guía para mí. En todo lo que me pasaba, en todo lo que iba viviendo, yo iba hablando con él, o obviamente yo lo miraba a él, como él se manejaba en alguna situación adentro del fútbol, y bueno, siempre fue como un espejo para mí. ¿Fue River tu primera experiencia? ¿Lo pones a River como primera experiencia? ¿O querés ir más atrás, más a la niñez, si se quiere? Sí, yo empecé a jugar de muy chico, digamos, mi viejo era arquero también de San Lorenzo, llegó a atajar dos partidos en San Lorenzo, siempre como fue una familia muy futbolera. Pero yo siempre digo que yo cuando salí de River ahí empezó como mi vida futbolística, ¿no? River, yo fui de muy chiquito y bueno, es un mundo aparte. Tenés todo, vos parecés que vas a jugar en primera, que como ves a todos los otros que están jugando en primera, como yo también veía a mi hermano, y era como fácil, ¿no? Y después salí de ahí, bueno, ahí me dijeron que tuve que lucharla mucho para llegar hasta donde estoy hoy, ¿no? Bueno, vamos a permitir que nos sirvan un poquito de agua. Para que quieras allí tomar un poco de agua y nosotros seguir escuchando y conociéndote un poquito, Darío, porque obviamente aquí, y esto no está destinado solamente al hincha de San Martín, que sabemos que te quiere y mucho, sino a todo en general, aquel que quiere conocer a Darío. Y en River tenías a tu hermano que jugaba en primera, ¿eso ayuda? ¿Te genera más ansiedad o no? ¿Cómo lo viviste vos? Sí, fue difícil, fue difícil para mí porque, bueno, como te digo, uno cuando es chiquito, yo también viendo a mi hermano que pudo jugar en primera y, bueno, uno siempre sueña con jugar, pero yo me fui haciendo mi camino, ¿no? Quizás me jugó un poco en contra porque pensé que en ese momento quizás que era fácil jugar, pensé que iba a jugar en primera división en River y, bueno, después como te pegan un mazazo y yo salí de River y no me quería nadie, prácticamente tuve que bajar a la tercera categoría para ir escalando. Pero bueno, es el recorrido, ¿no? De la vida y, bueno, es la que me tocó. ¿Son las cosas que te hacen más fuerte? ¿Los golpes, digo, de chicos, son los que más fuertes te hacen? Sí, sí, yo me fui acomodando con los golpes, digamos. La vida me fue más o menos enseñando y también digo que por ahí mi señora también en mi personalidad me ayudó mucho, me fue enseñando cosas, ella y su familia, yo hace 13 años que la conozco a mi señora, que es de corriente, la conozco de chiquito además, y yo faltando a mi padre y yéndome a Buenos Aires a los 13 años, era como que si bien en River te cuidan y demás, yo no tenía una... Y bueno, y Pepe que bien era como una figura grande para mí, pero era mi hermano, no era mi papá que todo el día me tenía que decir, che, ¿cómo estás? ¿Qué te sentí? ¿Cómo te sentí? No, era mi hermano, mi hermano tenía en ese momento 22 años o 25 años y no tenía la cabeza como para decir, bueno, voy a cuidar a mi hermano, le voy a aconsejar y demás, entonces como que me fui ahí, la vida con los golpes me fue acomodando y bueno, con los errores también que uno va cometiendo, va aprendiendo. Ahí en ese, quizá en ese instante aparece tu señora, ¿cómo es el nombre? Aima. Aima, aparece Aima y su familia. Sí. ¿Ellos estaban en Buenos Aires o...? Mi señora se va a estudiar a Buenos Aires, yo me fui a los 13 años, yo hice el colegio con ella. Claro. Ya íbamos en la primaria y yo me voy a Buenos Aires a los 13 años y nos volvemos a reencontrar a los 18, cuando ella cumple 18 se va a estudiar a Buenos Aires y ahí nos encontramos en Buenos Aires y bueno, y ahí... Habrá buscado todos los pretextos para llegar y cruzarse justamente, ¿dónde estudiabas vos? No, no, yo jugaba en River, pero no estudiabas ya. No, 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 yo estaba en River, en la pensión de River. Pero, pero, ¿te terminaste ahí o algo así? Sí, 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 pero bueno, yo en realidad... Pero ella llega, como decirte, a la facultad, una cosa así. Claro, ella va a estudiar a la facultad, va a estudiar a la facultad de Ogacía y bueno, y ahí yo ya estaba ahí, decimos, yo en realidad era amiga de la hermana, que es un año más grande que nosotros, y bueno, y ahí hicimos el contacto. Sí, le habrá dicho, me voy a estudiar a los padres, me voy a estudiar a... ¿a dónde? A Núñez. Claro. Bueno, me imagino que habrá sido motivo de charla, de bromas en algún momento, ¿no? Sí, sí, sí. De tantos conocimientos, de tantos... Lindo esa historia de vida, digo, que tu compañera sea compañera de toda la vida, ¿no? O sea, la que más te conoce, la que... Sí, increíble, la verdad, porque además, viste que la vida del jugador de fútbol es difícil. Es muy difícil. Más la vida del jugador de fútbol de, digo, de nosotros, ¿no? Por ahí, de que el jugador de fútbol, a ver, ¿cómo te puedo decir? Terrenal, digamos. Que la tiene que luchar, que no nos sobra nada. Sí, sí, sí. Yo noto mucho esa diferencia con mi hermano, por ahí, en algunas situaciones, que es mucha la diferencia. No sé, vos te vas a una mudanza y nosotros no podemos dejar nada. Nos vamos y nos vamos con todo hasta... No podemos dejar nada. Y él se va de una mudanza a otra, se va a España a jugar a la Coduña o algo de eso, y deja todo. Entonces, viste, son diferencias y... Que bueno, y ella me acompañó siempre en todos lados. Muchas veces nos ha faltado muchas cosas y... Y estuvo ahí incondicionalmente. Vuelvo atrás un poquito para preguntarte algo de... ¿Por qué sos arquero? Yo creo que por mi viejo. Mi viejo me llevaba las camisetas de arquero, del mono Navarro Montoya, de Goicochea, de toda esa época que tenía en todo conjunto, ¿viste? De Nacho González, y bueno, y él también, que era arquero, él atajaba en un club ahí en Barrio Norte, se llama ahí, en Bellavista Corrientes, y bueno, de chiquito, pasión, pasión por el arco, los guantes, siempre en el arco, no quería mover de ahí. Siempre, o sea, era elegir y... Sí, siempre, siempre. No eras al que lo mandaban al arco, era el que iba al arco. Que quería ir al arco, exactamente, que quería ir al arco. ¿Y cómo cambió el arquero? Si no es que cambió, pero cómo va teniendo esos cambios aquel arquero, al que seguramente tenés toda la película en tu cabeza, desde los inicios hasta el día de hoy, obviamente, hay cosas que vas incorporando, cambiando, mutando. Digo, ¿ha cambiado mucho ese arquero? ¿Ha variado mucho el estilo? ¿O siempre ha mantenido una misma línea? Sí. No, yo siempre fui mantenido, siempre fui igual, atajé parecido, digamos. Siempre fui, traté de ser veloz de pierna, siempre traté de salir en los centros y demás. Lo que sí, yo siento que la cabeza me cambió muchísimo. Unos años para acá, que para mí es fundamental. Puedes tener las condiciones y técnicas, tácticas y velozmente para ser un arquero, pero si tu cabeza no está bien, no está con confianza, no puedes atajar. ¿Vos te preguntaste en algún momento por qué sos líder en un vestuario? ¿Lo incorporas desde algún lugar? ¿Lo tenés innato de vos? No, 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 no me pongo a pensarlo, pero creo que lo fui logrando, si se quiere. O sea, no, no, viste que dicen que hay personas que nacen con ese liderazgo. Yo no, 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 como te digo, me fui haciendo con la vida, con muchos años adentro de un vestuario, muchos compañeros que me marcaron como para decir, bueno, esto es así, 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 y bueno, y yo fui adoptando cosas y, bueno, y hoy me siento cómodo. Pero en San Martín muchos compañeros te eligieron de líder. Si vuelvo atrás un poco en el plantel que tuvieron el año pasado, había una fortaleza interna en ese plantel, ustedes eran muy fuertes, eran, y vos eras una cabeza muy visible de ese plantel. Sí, la verdad que había chicos de, como decís vos, líderes, natos, ¿no? Que, bueno, que llevaban al grupo de muy buena manera. Hacían estar a todos juntos, donde todos podíamos opinar, obviamente, pero donde marcaban un camino, ¿no? Y bueno, y ahí nos alineamos todos. Ahí surgían algunas figuras y estaba la tuya. Mirá, salto de un lado al otro, ¿no? Permítanme, ¿no? ¿Qué pasa con la lesión? ¿Qué le pasa al líder? Después le voy a preguntar al arquero. ¿Qué le pasa al líder? ¿Qué le pasa al guerrero ese del vestuario con la lesión? Y difícil, dificilísimo. Es como que un día, va, venís, venís muy bien, venís muy bien. Yo me sentía muy bien, muy cómodo con el equipo, dentro de la cancha. Creo que, no sé si no es uno, eran de mis mejores momentos que me sentía dentro de una cancha y está, fuera, ¿viste? No está más. Bueno, ¿qué hace? Fue complicado, pero bueno, a medida que va... Yo siempre como que me cuesta a veces al principio, pero una vez que lo asimilo, me ha pasado muchas veces cuando he ido al banco, cuando el técnico, bueno, vos luchás por un puesto, luchás, luchás. Decide poner a otro, por ahí me caigo un poco los primeros días, pero después lo asimilo y bueno, vamos hacia adelante, vamos, y ahí le meto otra vez. Y pasó lo mismo, pasó esto lo mismo y bueno, lo asimilé y bueno, junto a la familia, también el grupo que teníamos en ese momento me hicieron parte de algún modo, aunque uno se siente apartado totalmente, me hicieron parte los chicos, el cuerpo técnico. Y bueno, y fue esos meses primero que son difíciles, me lo hicieron un poco más llevadero. Ahí me meto con el arquero porque el arquero no aceptó la lesión en casero, no la aceptaste, no me rompí, no. No, quisiste seguir, seguiste atajando y después la semana quisiste entrenar normalmente y no la aceptabas. Sí, no, 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 no quería saber nada. Pero no, pero además porque yo sentía una pequeña inastabilidad en la rodilla, pero me sentía bien, me sentía realmente bien como para poder competir. Es más, entrené bien, entrené bien toda la semana y bueno, el último día antes de jugar con Atlanta, en algo muy simple que estábamos haciendo, unos saltitos, sentí un dolor muy fuerte, se me fue la rodilla, me volví al vestuario, se me pasa un poco y volví. No quería saber nada y bueno, ahí hablé con Pablo, me dijo, bueno, tranquilo, pensá, lo que es todo el otro. Mañana no vas a jugar, pero bueno, si toda la semana que viene entrenas bien y te veo bien, bueno. Pero ya la decisión va a ser tú, ya hablé con el médico, me dijo que si quería no me operaba, pero que en cualquier momento me iba a pasar lo que me pasó el día anterior y que una revisión médica para ir a otro club no lo iba a pasar con mi rodilla así, así que bueno, tomé la decisión de operarme. Y arrancó ese semestre, no sé, cinco meses, cuatro meses, no sé cuánto son, en el cual es un túnel, pero es, veías, siempre viste la luz al final que tenía salida ese túnel. Hay días que sí y días que no. Hay días que sí y días que no. Aparte, tiene algo, esta lesión, tiene algo que vos un día te levantás, te sentís perfecto, como decís, bueno, yo hoy estoy para atajar, estoy para, y al otro día decís, no me puedo mover, no puedo mover la rodilla, la siento pastosa, no la puedo levantar, esto, lo otro. Entonces, esos altibajos son duros, pero siempre me mentalicé, me mentalicé en tratar de llegar bien para este campeonato. Yo siento que ustedes formaron, armaron una fortaleza grupal, por decirlo de alguna manera, con ese grupo, en el que, por esas cosas de la vida y del fútbol, porque uno no las entiende, hubo muchas roturas de cruzados, no, lamentablemente, lamentablemente, en varios compañeros. Y es como que esa fortaleza, ese grupo iba perdiendo guerreros necesarios para la batalla final, que, me imagino, la sufrieron peor porque estaban del lado de afuera. Vos, Nico, Orellana, perdón que me olvide de algún otro muchacho, pero son varios. ¿Cómo fue ese final de un proceso no deseado? Porque ustedes tenían otro objetivo. Tal cual como lo describiste vos. Estábamos en la pelea y soldados que nos íbamos cayendo, además también tuvimos, la mala suerte por ahí también de algunos lesionados, no tan grave, pero sí que se nos caían en los partidos. Y llegamos diezmados. Llegamos con... cansados, si se quiere decir, ¿no? Un poco golpeado por todo lo que había pasado. Yo creo que hubiese sido diferente si... no por el hecho de nosotros estar en cancha, yo, Nico, o el Barba, si hubiese estado disponible, o algún otro chico, sino de la cabeza, ¿no? Bueno, todos juntos, vamos para adelante, estábamos, 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 estábamos. Eso que se necesita para lograr algo tan importante. Pero bueno, son cosas que... El técnico los respaldó mucho, ¿no? A ustedes, si ustedes a él. ¿Tenían un... ¿Era un técnico muy respaldado por el grupo? Sí, sí. ¿Sabe por qué, Julio? Porque yo pienso que el trabajo te respalda. O sea, el jugador... Vos te das cuenta. Si hay laburo atrás. Si no hay improvisado lo que vas a hacer en el día. Si cuando quedás afuera, vas a hacer esto, 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 con este, este, este. O sea, ya está todo en la cabeza. Estuvieron tres horas antes para ver qué es lo que van a hacer. O dándole vuelta a un partido y demás. Entonces, yo pienso que eso es lo que te respalda. Vos podés estar de acuerdo, ¿no? Con el técnico. Pero lo que te respalda es laburo. Si vos ves laburo en el técnico y trabajo, querés que le vaya bien. No hay otra, por más que esté de afuera. Y bueno, yo me imagino... Bueno, vos te tocó ver eso desde afuera. Y a la vez, acompañar a un chico como Carrillo, que nunca había tenido la oportunidad que tuvo. En San Martín, ¿no? Estoy hablando de San Martín. Sí. Lo respaldaste mucho, Nico. Sí, sí, sí. Sí, porque se lo merecía. Bueno, yo ahí había pasado recién seis meses con él, pero siempre entrenó mucho, siempre con buena cara. Entonces, eso es impagable. Estar con alguien así, más nosotros por ahí los arqueros, viste, que estamos siempre separados, que estamos juntos, que concentramos juntos. Eso es impagable. Así que está ahí visto lo bien que le fue. Así que, bueno, pues a mí me pone muy contento. Te busco, vuelvo, desvuelvo y me meto de nuevo en el fútbol. ¿Qué fútbol te gusta? Y parto de esta pregunta diciéndote a mucha gente, me incluyo, nos identificamos, nos gusta verte con el manejo de piernas que tenés para jugar y para salir jugando. ¿Qué fútbol te gusta a partir de lo que yo veo que vos haces en la cancha? A mí me gusta protagonista, un fútbol protagonista. A mí me da lo mismo, la verdad, por ahí si juego o no mucho con los pies, pero sí que es un equipo que vaya para adelante, ¿no? Un equipo que, vos fijate que el River de Gallardo, Armani no participaba mucho con los pies, pero era un equipo que jugaba bien y iba para adelante. Eso, agarren la pelota y vayan para adelante, protagonista, y que se vea esa unión, que se vea ese equipo que están juntos, ganador. Bueno, vamos a cerrar este primer bloque y después vamos a hablar de la selección seguramente. Pero vos sabés que Quilmes, uno de nuestros sponsors, en algún momento dijo, elijo creer, y por eso diseñó una lata con muchas coincidencias entre el 22 y el 86. Y bueno, es elijo creer, después esta selección nos dio un campeonato del mundo. Quilmes, la más fresca, la más rica, nos acompaña, como siempre, y nosotros junto a Darío San, nos vamos a la pausa de este primer bloque aquí. Aplaudan, Canal 7, somos Tucumán. Ya seguimos. Aplaudan, Canal 7, somos Tucumán. Aplaudan, Canal 7, somos Tucumán. A Toro, tómalo como quieras. Sómalo con soda, con jugo, con tu gaseosa favorita, con melón o como te guste. Toro, tómalo como quieras. Continuamos, Aplaudan, junto a Darío San, aquí en Canal 7, somos Tucumán. Darío, ¿estás cómodo en San Martín? ¿Estás cómodo en Tucumán? Sí, sí, re cómodo, re cómodo en el club, la verdad que es un club muy lindo para poder jugar, hermoso, y la ciudad también. Junto a la familia, re bien, la verdad que ahí donde vivimos tenemos el colegio de mi hijo a dos cuadras, así que la verdad que re bien. A un correntino no lo van a correr con el calor, ¿no? Sí, no, no, no. No, me gusta, aparte del calor a mí, me gusta, me gusta este clima. ¿Te gusta el clima? Sí, sí, sí. ¿Tenés hijos, me decías? Sí. Joaquín, de seis, que va a cumplir siete, y bueno, Julia, diez meses. ¿Se prueba los guantes o el papá le quita los guantes y haga que los vea al tío que hace igual y como es la cosa? ¿Vos sabés que le compré guante, camiseta, le puse el uno, la de San Martín, todo, le mandé a, lo llevé al club, todo, para que arranque, bueno, se entusiasmó un poco, pero no, che, ahora abandonó todo. Y además que, bueno, lo llevo siempre al vestuario ahí conmigo y todos le dicen, che, vos tenés que ser como tu tío, que vas a ser como tu papá, que vas a ser arquero, que esto y lo otro. Así que ahora le pregunta qué querés ser y querés ser como el tío. Está bien. Veo mejor. Armaste una revolución el año pasado, creo que fue, el año pasado, cuando tiraste que, no sé, San Martín no podía concretar ese nuevo goleador y vos tiraste, Pepe, vení que quiero jugar con vos, o sea, ¿qué pasó ahí? No, fue un poco más, un descargo de que, bueno, por ese momento que él no estaba jugando, como para darle un poco de cariño, que estaba un poco golpeado ahí, que Almirón no lo puso. Y, bueno, entonces tiré ahí como que venga conmigo, como que se iba a sentir querido y respetado. Y se ilusionó toda la gente, San Martín, te digo, se quedaron todos locos, ¿no? Sí, 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 pero me preguntaban muchos, pero bueno, fue eso nada más. ¿Y no revive esa llamita para algún momento jugar con el hermano? Sí, sí, siempre está, pero bueno, es difícil, ella está, viste, está en los últimos tirones y, bueno. Sí o sí se tiene que retirar de alguna manera en Lanús, porque, bueno, él, por todo lo que él significa en ese club y lo que él también quiere a Lanús. Pero, bueno, vamos a ver ahora, quizás. Vos ya me dijiste que estás cómodo en Tucumán. ¿Contrato tenés? Porque tenés contrato hasta fin de año. Igualmente, si hoy se diera la posibilidad, decís, me quiero quedar, quiero seguir quedándome, ¿apostás por San Martín? Sí, 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 porque también por mi edad, pienso que, como te digo, soy apasionado de esto y me gusta mucho jugar. Entrar a una cancha y entrar a la ciudadela, lo que eso implica en todo sentido, lo que es a tu alrededor, es hermoso, así que me gustaría, sí. Y volviste, digamos, con la fuerza necesaria, estabas ansioso, ¿cómo lo viviste ese proceso de volver? Porque hay un técnico, te tiene que elegir también, ¿hay una ansiedad la tuya o no? Sí, sí, estaba muy ansioso, la verdad. Le erré un poco en los tiempos, yo pensé que iba a estar como para tajar un mes antes. Le erré ahí, pero bueno, la apunté a eso, apunté a eso. Yo creía que seis meses y medio, más o menos, podía estar para competir y me faltaba un poco. Y bueno, el otro día cuando jugué se cumplió siete meses y veinte días. ¿Siete meses? Y la verdad que me siento pleno, pero sí, la cabeza juega un papel bravo. Pero bueno, siempre cuando se me venían esos pensamientos de querer apurarme, digo, bueno, va a ser peor para mí. O sea, yo tengo que estar al 100%, demostrar lo que soy, porque también apurarme y demostrar o tratar de ayudar al equipo. Y yo no estoy al 100%, no va a ser bueno para nadie. ¿Cómo viviste la renovación? Porque de pronto vos en medio de la recuperación y se comenzó a gestar un nuevo equipo. Vos siendo importante dentro de un vestuario, digamos. Vinieron muchachos grandes, importantes en cuanto a la conformación de un equipo, ¿no? Sí, son decisiones, ¿no? Decisiones que los que tienen que tomar esas decisiones las toman. Creo que se hizo un cambio grande. Muchos chicos nuevos, cuerpo técnico nuevo, es todo nuevo prácticamente. Y bueno, no es fácil, no es fácil tratar de, bueno, muchos chicos no conocían el club prácticamente. No es fácil jugar en este club por todo lo que significa, por todo lo que hay atrás, ¿no? Hoy que todo esto de las redes sociales y demás, no es fácil. Pero bueno, no estamos acomodando. ¿Tuviste que convencer con tus cualidades al técnico o ya el técnico sabe quién es Darío Sanz? Yo pienso que a uno lo conocen ya. Yo creo que a Iván lo he enfrentado varias veces. Bueno, yo jugué en Libertad de Sunchale donde él es de ahí, él también dirigió. Pero bueno, después está el día a día. Yo tenía claro, obviamente, que si el equipo andaba muy bien y Nico andaba muy bien, esperá, no queda, no hay otra. Es simple, o sea, a veces uno no lo espera. Pero es simple, o sea, muchas veces me ha pasado a mí. Yo iba al banco y entré y andaba bien. Y bueno, esperá a tu lugar, el otro espera y te toca a vos. O sea, no hay mucho misterio. Así que bueno, traté de prepararme bien y bueno, ahora me encuentra jugando. Lo digo yo, vuelve el capitán sin cinta hasta aquí. ¿Quién dice? Por lo menos, hasta aquí es sin cinta. Sí, 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 así que bueno. ¿Le va a hacer bien, le va a hacer bien a este momento? No, le hace bien al equipo, digo. Sí, ni hablar, ni hablar. Todos los que, yo pienso que le puedo aportar cosas buenas al equipo. Obviamente que después las cosas se pueden dar o no. No, es como te digo, es como el técnico. O sea, el técnico puede laburar muchísimo y después esto es fútbol. Después, el fin de semana, podés perder. Pero bueno, voy a tratar de aportar lo mío al equipo y bueno, tratar de buscar un camino para ir bien. ¿Qué te pasa con el torneo si es que sos un poquito de analizar, no? No sé si sos de analizar. ¿Qué te pasa con el torneo cuando ves partidos de la categoría y hay todo un comentario en el ambiente del torneo, del nivel del fútbol que tiene la BN, el que tiene primera? Mira, ¿crees que de pronto los equipos que parecen fáciles se hacen difíciles? En Ciudad de la Mismo vienen y como que el refugio, ¿no? Se terminan complicando a veces cuando no es tan complicado. ¿Qué te pasa con eso? Bueno, pienso que está todo muy parejo. En la división es muy parejo. Propio, quizás, del nivel de los jugadores, ¿no? De nosotros. Creo que se emparejó mucho. Yo, fíjate que en primera división se emparejó el fútbol con la calidad de jugadores que hay, con la jerarquía de jugadores que hay. Sin ir más lejos, poner que Boca, cualquiera le hace partido a Boca y le gana. Y con esa jerarquía, imaginate nosotros que por ahí somos casi iguales a todos, ¿no? Hay pocos equipos con jugadores de mucha jerarquía. Entonces se ha igualado mucho y los partidos se ganan por detalle, por errores individuales. Y vos fíjate que hay muy pocos equipos donde juegan bien al fútbol o que intentan, ¿no? Es más fácil intentarlo o no en la categoría. Yo pienso que si lográs una identidad, sea como por ahí nosotros decíamos, bueno, intentar jugar, que es la manera por ahí que nosotros utilizamos a la tenencia de pelota y tratar de llegar al arco desde tu propio arco al arco rival, pienso que es el convencimiento. Muchos equipos donde saber a lo que jugás, saber a lo que jugás y practicarlo. Trabajar en la semana para plasmarlo el fin de semana sabiendo lo que vas a hacer. Pienso que eso es lo más importante. No hay muchos equipos que hayan enfrentado de igual a igual a San Martín en la Ciudadela. Ni siquiera Belgrano, ¿verdad? Pero sí hubo un equipo que les hizo partido una noche. Esta noche creo que fue, ¿no? Sí. Que fue Deportivo Maipú. Sí. ¿Te acuerdas de ese partido? Sí, sí, un partido... La verdad que nosotros veníamos ganando, bueno, teníamos que seguir ganando para no perder Pizarro Belgrano. Nos pusimos ventaja 1 a 0. Y bueno, después teníamos que aguantar. Se nos vinieron, se nos vinieron. Y bueno, la verdad que ese día me tocó atajar algunas pelotas lindas y que fue una linda noche. Esa, contame de esa pelota linda que seguramente la vemos. Es la pantalla. Pero contame, contame de esa que se la tapás a Nasta, ¿verdad? Sí, sí. Fue, bueno, fue una... Creo que al principio del segundo tiempo, bueno, ya habíamos ganado uno... Estábamos ganando 1 a 0. Y bueno, le meten una pelota en cortada al flaco. Y bueno, salí a cruzarlo un poco, a tapar el remate. El flaco se tiró y logró patear. Después, hablando con él, dice que me quiso cruzar acá arriba la cabeza. Y bueno, logré encimarlo bien. Y bueno, me pega en el hombro y salió allá, al lado del palo. Y bueno, tú viste 42 vallas invictas. ¿Tenés la estadística? No, no la tenías. ¿No la tenías? No, la valla invicta no. Tengo el número, no lo tengo acá, no tengo los lentes. Pero bueno, mi asistente me tiene el teléfono. Tengo 42 vallas invictas. Y me parece... No muchos más partidos. Me parece que algo... Bueno, no muchos más partidos. Perdón, perdón, pero... Vos no te guías de estadística, no te guías de... No, en esa particular... No, obviamente que me gusta que... Obviamente que no me hagan goles, ¿no? Sí, por ahí miro la cantidad de seguidos, ¿no? Bueno, ahora atajé, no me hicieron goles, voy por este. Y así, de seguido. Ya cuando me hacen gol, se corta. Claro. ¿Me entendés? O sea, bueno, estoy 5 o 6 partidos sin más gol. Tratado de buscar una racha de partidos sin goles. Exactamente. Eso es lo más... Sí. Y para entender al delantero, ¿cuánto tiene que ver o cuánto tuvo en algún momento que ver tu hermano para decir, te va a definir de esta manera, aquel te puede definir de otra? Hay jugadores así, hay jugadores así. No, 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 yo lo que por ahí al revés, lo que hablamos mucho con él, bueno, por ahí yo conociéndolo a los arqueros, digo, bueno, este te va a salir rápido. Tratado, tratar de agarrarlo caminando y... Pero a ver, el delantero es difícil sacarle a ver qué es lo que va a hacer, viste, en ese momento. Entonces, pero yo trato de no darle tiempo, donde veo, donde él agacha la cabeza y no va a disparar, trato de ir para adelante y no darle tiempo a que me defina cómodo, digamos. ¿Sos un arquero que, o sea, te gusta jugar al anticipo mentalmente, o sea, de anticiparte a la jugada? Sí, 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 pero sin locura, digamos. Sí, pero sin locura. No voy a ir, a veces me gana un poco porque quiero ir a todas, por ejemplo, en los centros y demás, pero, como te digo, logré una, en mi cabeza, una tranquilidad por ahí que me dio la experiencia, los partidos que te da, de por ahí saber hasta dónde ir. Me gusta salir, sí, o anticiparme a la jugada, pero sin locura, dar seguridad, digamos. ¿Te gusta la sobriedad? Sí, sí, muchísimo, muchísimo. ¿Y con los centrales? ¿Cómo te portás con los centrales? No, bien, 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 bien. Soy de los que piensan que de nada sirve recriminar ya después de que la jugada haya pasado. Claro. Pensamos en la próxima y vamos para adelante. Obviamente que después lo podemos charlar o algo, pero, o anticipar una jugada, sí, pero después no, no hay recriminación. En definitiva, hay cosas que a uno le gusta, ¿no? De saber, el jugador, el hincha de San Martín, que te ve, te conoce, a vos te gusta eso de disfrutar, hay quienes son más introvertidos, ¿no? Pero no deja de ser bueno que la gente te exprese cariño y que uno lo pueda sentir. ¿Vos cómo sos en ese sentido? Yo lo disfruto mucho, lo disfruto. Bueno, pienso que, como decís vos, a todos, todos queremos recibir cariño y nos gusta. Después hasta está esto, por ahí crees que no sos merecedor de tanto cariño. Porque acá pasa algo increíble que es esto de jugar en San Martín, que quizás por poca cosa que uno haga, la gente te da un cariño enorme. Entonces, yo siempre digo, en ese sentido estoy sumamente agradecido. Sos de Corrientes, de Bellavista, digo, correntino. A mí me suena familiar la pesca. ¿Cómo te llevas con la pesca? No. ¿No? No, como yo me fui de muy chiquito, como te dije, no, no, no me gusta. Sí, acompaño a mi suegro, tiene la ancha, le gusta mucho la pesca y siempre cuando voy, ellos van y yo acompaño. Y él me hace, me encarna, me tira la línea y yo estoy ahí. Es todo un grito, viste que es todo un sentir, una pasión que se... Sí, 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 a ellos le encanta. Bueno, ahí tenés un colega en el plantel que sí le gusta bastante, ¿no? Que es Nico. Sí, sí, a Nico le gusta. Ah, o sea, es como que el jugador de fútbol, sí, le gustará por lo que es tranquilo. Por la tranquilidad, sí, 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 puede ser. Sí, yo me voy y bueno, ahí acompaño y es hermoso, estar tranquilo, no escuchás un ruido lejos de todo. ¿Y qué hobby te identifica? Nada, fútbol. ¿Nada? Pero o sea, los tiempos libres, una señora que debe estar mirando. Fútbol, mi señora me dice, basta, ¿qué está mirando? Están jugando, ¿de dónde son estos equipos? Ajá, vos sos uno que la cansá a la mujer con el tema de... Nada, sí, sí, aparte ya no me dice nada, ¿viste? Mira, pero debe estar pensando, no sé, en qué otra cosa, ¿a qué va a estar pensando? Va a estar mirando el partido. No metés una película, nada, o sea... No, 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 aparte ahora con los chicos, ¿viste? Que no podés mirar muchas películas, él ya está con, bueno, con Julia ahora, se va a la cama y ya lo vengo. Pero no, no, vos sabés que nada, nada, creo que tengo que ir a esas personas, ¿viste? Que te dan, te hacen el análisis eso, para saber a ver qué otra cosa puede hacer, porque... Un test para descubrir... Exactamente, el test ese que te hacen para... Está bien, y en las concentraciones, en las habitaciones, me imagino que manejabas el control, o sea, bueno, eso es como que de otra época ya, porque van cambiando tantas cosas, ¿no? Pero, pero, obviamente, ¿ah? Se vive adentro de la concentración lo que se vivía en algún momento, no sé si vos lo viviste, pero, digo, los más chicos, hoy son un poco más caraduras. Sí, 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 es lindo, es lindo estar en la concentración. Yo soy de los que me voy a meditación, tomo mate con mi compañero, con el otro arquero casi siempre, y... ¿No andás con el látigo? Y nada más que eso. ¿No andás con el látigo con los chicos, no? No, no, no. ¿Pero a vos te lo hicieron sentido? Sí, sí, a mí, sí, sí, en mi época, sí. ¿Quién? Y, mirá, yo en River tuve muchas... Cuando estaba Pasarela, yo ya subí arriba del plantel, después, bueno, me pasó Chichisola, Marinelli, ya me pasaron, y bueno, ahí quedé relegado, pero... Y estaba el burrito, donde no... Gerlo, estaba Gerlo, no sé, porque yo fui a una pretemporada y concentré con Gerlo. Bueno, era apagar la tele y... ¿Era bravo? No tenía que respirar, porque iba a dormir. Ah, sí. Y bueno, y todas esas cosas. O si te ibas a otra habitación y volvías después de que él esté acostado, no te abría la puerta y bueno, cosas así. ¿Había momentos en los cuales como que se decía, esto estás en... o no, eso no se dice. Estás en River, o eso es muy de... muy de boquilla para el periodismo, eso es decir, ah, vos estás... esas cosas adentro no... No, 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 no. No, esas cosas no. Ellos... El jugador, lo único, me parece que lo único que quiere o la mayoría es... es jugar. Llegar al fin, entrenarse bien y llegar al fin de semana y tratar de rendir. ¿Amigos en el fútbol? Aparte de tu hermano, evidentemente no solamente es el hermano, también es tu amigo. Digo, amigos en el fútbol. Bueno, Malcorra, Nacho Malcorra, el de Rosario Central. Anda una barbaridad. Es amigo mío, sí. Anda una barbaridad. Yo vivía en la pensión con el salido de River también y dormíamos juntos y bueno, estuvimos como cuatro años juntos y ahí quedó la... quedó la amistad. Después Carlos Aldonate, que es de acá de Montero, estuvo conmigo también en River y él también es amigo mío que... Y después mucho. Pienso que por ahí es muy delgada, ¿no? La línea esa que vos decís, bueno, es muy amigo mío o amigo, compañero que me llevo re bien, que puedo compartir cosas y demás. Bueno, Emma Denning también es amigo mío. Claro, y compartiste plantel con él. Compartí con él en agropecuario y bueno, él es de Corrientes, de Goya. Mirá vos, nuestro correntino. Sí, sí. Así que creo que tengo muchos. Tengo muchos. ¿Te dolió la ida de alguno de los amigos así por amigueros, por compañeros, por compañerismo? ¿Te dolió la salida de alguno de los chicos que estaban en el proyecto de San Martín o que componían todo este proyecto hasta el año pasado? Sí, sí, de varios. De varios. Como te dije antes, porque bueno, uno aprende mucho y... Y le gustaba cómo se manejaban y cómo llevaban el grupo. Por ejemplo. Sí, Peche. Todo el nombre de la Peche era. Sí, sí, sí. Un gusto... Estaba en toda. Estaba en toda. El tipo estaba en toda. Y lo hacía porque le salía de adentro, no era porque se hacía. Él transmitía algo que... Que pocos pueden transmitir, o sea... Él lo sentía lo que hacía. Bueno, y después Hernán también, Hernán López, Tino también. Te quitaba mucha presión. Que a veces no te das cuenta que te está quitando presión. Después te das cuenta, ¿no? En ese momento no, pero sí. Era un grupo muy bueno. ¿Luca llegó a imitarte? Lucas, perdón. Lucas también. Lucas. ¿Llegó a imitarte o no? ¿Imitarme? ¿A imitarte? ¿A imitarme? No, che, me parece que no. No, no, no. Si no, estaba complicado. ¿Ah o no? Lucas también, Neuca también, viste. Todo lo que daba dentro de la cancha y después que estaba siempre con una sonrisa. Viste, eso es impagable. Bueno, vamos llegando al final. La verdad que hermosa entrevista, por lo menos yo la estoy disfrutando muchísimo. Y yo sé que la gente también, el hincha de San Martín, más aún, lo va a disfrutar mucho. Y yo te pido que, para tu señora, ¿ah? ¿Por qué para tu señora? ¿Por qué es vino dulce? Es un dilema que generalmente está muy destinado al público femenino y este de Finca Magnolia, que es de la bodega Los Celechos. Bueno, seguramente alguien vas a invitar a poder compartir un vino para vos. Pasó Darío San, aquí en Aplaudan por Somos Tucumán. Una muy buena charla que nos dejó la posibilidad de conocerlo más a fondo. Muchas gracias, Darío. No, gracias a vos. Y bueno, la verdad que me sentí muy cómodo, así que muchísimas gracias. Bueno, Visto, gracias. Gracias. Gracias por ver el video.